Arduino Tomasi, bienvenido. Gracias por acudir a esta tercera convocatoria, darnos un poco de su tiempo y compartir muchos de sus hallazgos. En síntesis, y así lo destaco hoy en su cuenta de X, por si acaso, síganlo. Arroba Arduino Tomasi. Antes, una curiosidad. De toda la gente que lo ha oído, ayer me llamó alguien, que es Fausto Pérez, de decirme, oye, ¿este chico debe ser nieto de un Arduino Tomasi? ¿Se llamaba igual que entrenó a los que ganaron un campeonato sudamericano de natación en Lima? Sí, los cuatro mosqueteros. Gracias, Carlos, por la invitación y a quien nos escucha. Sí, mi abuelo Arduino Tomasi Fonda. ¡Qué sensacional! Que en realidad tenía como destino Buenos Aires, Argentina, y se quedó atrapado en Guayaquil por una cuarentena. Ok, bendita la hora en que eso sucedió. Y donde esté, porque supongo que ya no está entre nosotros, siempre gracias. Mira, de tal palo talastilla, nadador no es usted, ¿no? No. Ok, Arduino, vamos a lo nuestro. Usted destaca que sus investigaciones, el artículo que se ha recogido sobre esto, Pesadillas de Estadísticas, la silenciosa tragedia de la era narca en Ecuador, sugieren la existencia de una PAX narca, P-A-X narca en Ecuador, del 2010 al 2018. Es decir, un periodo en el que la aparente estabilidad y reducción de la violencia visible probablemente fueron el resultado de un acuerdo clandestino entre el gobierno de Rafael Correa y los carteles de la droga. Esa perturbadora era, probablemente comenzó poco después de la retirada del ejército estadounidense de la base de Manta en septiembre del 2009. Estos son los hechos y los datos que hemos examinado ayer y anteayer. A ver, ¿cómo determinar que esto que sugiere la existencia? Usted es muy claro y parco, diría que prudente al describir las cosas, sugiere la existencia. No dice, revela la existencia. No es una afirmación, es una hipótesis, una posibilidad. Y luego dice, probablemente comenzó. ¿Cómo dar el paso siguiente para verificar que esos datos corresponden a lo que hemos revisado y entonces profundizar más las averiguaciones para llegar de una sospecha a una certeza? Sí, yo creo que con dos, yo empezaría con dos hechos estilizados, digamos. Primero, el primero es que una vez, todo esto viene en torno a los cuales son los efectos de la salida de la base de Manta, como un shock hasta geopolítico, ¿no? Sale la base de Manta, se desfiegan los militares, salen los radares, etc. Una vez que sale, uno de los efectos de la salida de la base de Manta es la disminución de las incautaciones de cocaína. Un economista ecuatoriano, Manuel González, estimó que, en su modelo econométrico, que la salida de la base de Manta implicó una caída, un cambio estructural en las incautaciones de cocaína. Y las incautaciones cayeron en promedio un 75%. Ok. Ese es el efecto que él estima de la salida de la base de Manta, en las incautaciones. Conectando eso con mi análisis, la tasa de las cifras de incautaciones varían, fluctúan en tiempo. Ahora, cada vez que caen las incautaciones de cocaína, las muertes de intención no determinada aumentan. ¿Dónde aumentan? En las fronteras con Colombia, en las rutas del narcotráfico. ¿Ok? Eso de por sí es extraño. Entonces tenemos una concentración en tiempo, el hecho de que caen las incautaciones y estas muertes aumentan, y también tenemos una concentración en el espacio. Se concentra geográficamente. En las muertes, la definición de las muertes de intención no determinada, significa que no hay información disponible para distinguir entre tres cosas. Accidentes, suicidios o homicidios. Arduino. Si es que yo veo que se me concentran espacialmente, cuando caen las incautaciones de cocaína, suben las muertes que se concentran espacialmente en la frontera con Colombia, esa concentración espacial me dice que no lo puedo atribuir simplemente a factores como accidentes, porque si no estaría más uniformemente destruido. Correcto. ¿Ok? Pero se concentran. Entonces, el hecho de que se concentren implica que yo puedo descartar que se hagan accidentes, porque ¿por qué se habrían de concentrar? Entonces nos quedan homicidios o suicidios. ¿Cuál es la relación entre que caen las incautaciones, se me concentran estas muertes en la frontera con Colombia, ¿cuál es el vínculo en que, por qué haría eso como causa suicidar masivamente a las personas en la frontera con Colombia? La explicación más sencilla es que hay muchos de estos casos que son homicidios. Y estos homicidios ocurren en la frontera con Colombia y cada vez que caen las incautaciones de cocaína. Ok. Mil gracias, Arduino. La seguiremos de la manera en que ya se lo anticipé antes de 18 horas 48 minutos. Solo quiero concluir con algo que él mismo destaca en ese artículo. Estos patrones estadísticos, dice, en su conjunto apuntan consistentemente a una crisis previamente encubierta con profundas y preocupantes implicaciones para los derechos humanos y el Estado de Derecho en Ecuador. La evidencia acumulada exige una seria consideración y un debate público urgente sobre este crítico periodo en la historia reciente del país. Yo le he comenzado, no lo voy a dejar, pero esto va mucho más allá de un programa de radio o de televisión.